de por qué el verdadero golpe de estado no lo ha dado Pedro Castillo, sino lo ha dado la actual presidenta de Perú. Pedro Castillo, en la imagen que estáis viendo hace nueve meses, dijo en las Naciones Unidas que no va a invertir ni una sola bala y ni una sola arma en el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Eso qué significa? Ha sido de los pocos presidentes del mundo que se ha negado a dar armas a Ucrania, es decir, han desobedecido al todopoderoso Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de no dar armas a Ucrania? Pues un golpe de estado en su propio país y la destitución de su persona. Esas han sido las verdaderas consecuencias. Pedro Castillo apoyaba a Rusia y ahora la nueva presidenta de Perú apoya a los Estados Unidos de América que son expertos en dar golpes de estado y en hacer lo que le ha venido siempre en gana con todos los países de Latinoamérica. Hasta aquí la verdad sobre esto, pero estamos muy atentos a toda la información, a las protestas que están surgiendo en la...